Al control El DJ Jonay Tera Suárez No quiero respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún no es cada tiempo Y dejar hablar la voz del corazón Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marcha así que No pienso discutirte No, no sabes y no sé Tan menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura No hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa, en definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, por cada hombre, hay una como tú Pero en mi sitio, ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo doy Aunque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea, a un amigo no perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales, mis instintos naturales Y hay una cosa que, yo no te he dicho aún En mis problemas, sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir, que he fallado Recuerda que también a ti, te he perdonado Ya no tú dices, lo siento, no te quiero Ya no quiero discutir, te lo pido por favor Querida Querida Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad Querida Querida Y me duele más que a ti, esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar amor, amar a muerte Oh no, no, oh no, oh no, oh no, es que no entiendes tú Lo que es amar amor, amar a muerte Oh no, no, oh no, oh no, es que no entiendes tú Pero que suerte Si llamase alguna vez, el amor a tu portal Querida Querida Si no quieres como yo, como yo te quiero a ti Querida Para entonces tú sabrás, como duele en el amor La herida Querida Si él te deja alguna vez, como tú me dejas hoy Querida Querida Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar a muerte Amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar a amor, amar a muerte Es que no entiendes tú, lo que es amar, amar a muerte Oh no, 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 es que no entiendes tú, lo que es amar a muerte Oh no, 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 es que no entiendes tú, qué suerte Y es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor, amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú ¡Qué suerte! No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas Que hoy quiero completar Porque otra vez te irás Dejándome un puñado de tus besos Te has sido así, te triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor y vivir Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Te has sido así Que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo Y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar Si vives para darte sin reservas Yo te di Todas las noches de mi amor y vivir Para acercarme más a ti sin saber Yo sé Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Tan convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Tú tendrás que volver Cada vez otra vez Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres al género Eres prohibida Para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Así es el amor Ya que jamás podrás ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Amor Déjame ser Tu mejor amigo Amor Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor De este amor desenfrenado Es Ella es Ella es Yo soy para ella Un alguien prohibido El amor que duele Es Cuando no se tiene cerca de la piel 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 Lágrimas que vienen Lágrimas que viene del corazón No se tiene cerca de la piel Cuando se ha leadado que no, que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial, la vida cambia y todo tiene final, una aventura fue para ti, y fácilmente no en tus redes caí, un trago amargo que de ti recibí, ahora no sé, no sé qué será de mí, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor, quisiera saber, saber por qué se escapó, de mis brazos toda la felicidad, a toda máquina corriendo voló, no dejó, ella se desapareció, no le importó que yo sintiera temor, de verme solo así, llorando de amor, y por su mente pienso que no pasó, que por su culpa yo sintiera dolor, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que vienen del corazón, gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan porque ya no hay amor, te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan, y se alejan después, con disimulo, es siempre contigo, y esa mujer, que lo conoce en mi brazo, los dos suplentes, que después de aquel fracaso, nos buscamos tú y yo, por no estar solos, y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso, deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote, así mismo como estás tú deseándome, en la farsa de otros labios, saboreándome, saboreándonos, tan lejos y tan cerca, les habla, Yona y Kerasuaje, si quieren que les haga un video, con sus canciones favoritas, déjenme las canciones en los comentarios, saludos a Cristian Villamizar. Yona y Kerasuaje Yona y Kerasuaje